A describirse. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta noche con la plática y revisión sobre qué es la práctica de la medicina o prácticas, diferentes especialidades, un poco del sistema de salud y lo que es la agenda de citas. Entonces vamos a empezar con esto y vamos a describir algunos departamentos en los hospitales y las funciones que ellos desempeñan en el hospital. O sea, la práctica de la medicina, como todos sabemos, se ha ramificado bastante en las especialidades. Probablemente nacieron como las que vemos al frente, que han sido las principales siempre. La pediatría, la cirugía general, la ginecostetricia y la medicina interna. Pero cada una de estas ha tenido una ramificación a medida que ha pasado los años y ahora hay una gran cantidad. Actualmente el American Board de las Especialidades Médicas, que es una agencia que se encarga en agrupar a todas estas boards. Son 24 boards que certifican a los miembros de estas asociaciones. Entonces fueron estas 24 especialidades que fundaron y cada una también de ellas ha tenido una subespecialidad. Entonces ellos se encargan de evaluar básicamente cada uno de estos nombres que usted venga acá, la American Board de Alergia e Inmunología. Ellos se encargan de evaluar y certificar que los doctores que están en esas sociedades han demostrado juicio clínico, destrezas y actitudes necesarias para entregar un servicio de calidad al paciente en dichas especialidades. Entonces también se enfocan en la educación médica continuada de los doctores. Los invitan a participar también en iniciativas nacionales, congresos. Todo va enfocado a mejorar la salud de las distintas comunidades en los Estados Unidos. Entonces estas son las asociaciones que ustedes ven ahí. Son 24. Si nos venimos, vemos que están en orden alfabético. Empieza con la alergia, inmunología. Ven ahí anestesia. Están cirugía de colo y recto, que serían la coloproctología. Está la dermatología, medicina de emergencia, medicina familiar, medicina interna, genética, cirugía neurológica o neurocirugía, medicina nuclear, ginecostetricia, oftalmología y así. No las voy a terminar de leer, sino que vamos a ir viendo en los siguientes diapositivas hablando un poquito de cada una de ellas, qué es lo que hacen. O sea, si ustedes ven, es un grupo grande. Y también tomen a consideración que cada una de estas se ramifica en sus especialidades. O sea, que esto no termina ahí. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, los médicos de cuidado primario se especializan en medicina interna, una atención integral del adulto masculino, femenino. Luego tenemos la pediatría, que se encarga del cuidado del niño y del adolescente. La medicina familiar, que es un cuidado de medicina general de niños, adolescentes y adultos. Luego tenemos la alergia e inmunología, que vimos en eso de las 24 sociedades, boards. Se encarga de evaluar alergias y problemas del sistema inmunológico. Luego tenemos la anestesia, que hay anestesia quirúrgica durante los procedimientos. Y también como anestesia para manejo del dolor. Ellos tienen una subespecialidad actualmente, la medicina del dolor, que ha tenido mucho auge. Ya que trata pacientes con dolores agudos y crónicos, que son referidos por fisioterapistas o fisiatras. O casos que están tal vez en World Compensation, que en algún accidente tuvieron alguna lesión. Entonces los tratan inicialmente con medicina del dolor. Caso contrario, pasan a la cirugía. Tenemos acá cirugía del colon y recto, que es el encargado de realizar cirugías de lo que es el intestino. El intestino grueso y el recto. La dermatología, especialidad de la piel. Tenemos la medicina de emergencia, que son aquellas que tratan casos agudos, críticos, muy complicados. Que son los que vemos en las películas, que son ER, Green Anatomy, todo eso es básicamente medicina de emergencia. Los doctores que salen ahí, ellos personifican a pediatras de emergencia, todo eso. Luego tenemos la medicina genética, que provee diagnóstico y tratamiento de pacientes que tienen alguna enfermedad ligada a la que es la genética. Neurocirugía, prevención, tratamiento, seguimiento de casos que son del aparato del sistema nervioso. Ya así sea cerebro, columna o nervio periférico. Luego en la neurología, también provee diagnóstico y tratamiento médico del sistema nervioso central periférico. Básicamente es tratamiento médico, no es nada de lo que es la cirugía. Luego la medicina nuclear, que se especializa en el diagnóstico, también en el tratamiento por radiación. Obstetricia, tratamiento de lo que es el embarazo y la atención del parto. La ginecología, tratamiento y cirugía del aparato reproductor femenino. Los talmólogos, lo que es la especialidad de que se encarga del tratamiento médico y cirugía de los ojos. Lo torrino, cabeza, cuello, garganta y oídos. El patólogo, aquel encargado de lo que es el análisis, evaluación de muestras de tejidos, células, para determinar normal o anormal. Trabaja muy de la mano con lo que son los cirujanos, pediatras, ya que depende de ellos para hacer diagnóstico del tejido, histología, para hacer el tratamiento. Notemos la medicina física y rehabilitación, que se encarga del tratamiento de pacientes que han sufrido algún tipo de condición, que los dejó en disability, ya sea por lesiones de columna vertebral, pacientes saliendo de un derrame, un stroke, o pacientes saliendo también de infartos, que manejan algún tipo de convalescencia prolongada. La medicina de rehabilitación y física los trata de ayudar. Bueno, tenemos la cirugía plástica, que es básicamente plástica estética y reconstructiva en las dos partes. Este da tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos de defectos. Tenemos la psiquiatría, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, radiología, que se encarga del diagnóstico por imágenes. Así que ahí les puse lo más importante de cada hospital. Como ustedes saben, puede ser que se me ha escapado alguno, hay departamentos de nefrología. Entonces los hospitales vienen también por niveles de complejidad. Hay niveles 1, 2, 3. Entonces hay unos que son bien generales, tienen lo básico para manejar un hospital. Y también hay niveles más complicados que ya tienen como son clasificados como hospitales de referencia, de traumas que vienen de lejos, de que tienen que atender pacientes que son referidos de hospitales de menor nivel y se lo refieren a ellos para tratarlo de... Solo estabilizan al paciente y lo refieren a través de ya sea ambulancia o por helicópteros. Entonces eso es más o menos lo de los hospitales. Vamos a ver ahora un poquito sobre los laboratorios. Dentro de los laboratorios también existen subdivisiones. Entonces los laboratorios médicos son áreas de los hospitales también donde se evalúan muestras de pacientes ingresados y también de pacientes ambulatorios. Ellos realizan muestras diagnósticas. Entonces ciertas áreas de estos laboratorios médicos son designadas para diferentes cosas. Por ejemplo, análisis clínico, mientras otros hacen análisis quirúrgicos y otros hacen análisis patológicos, anatómicos. Pero como ven ustedes, son áreas bien complejas de los hospitales que hay que conocerlas. Entonces el asistente médico se tiene que familiarizar con alguna de estas excepciones. Vamos a ser bien puntuales con cuáles. Aquí vamos a ver lo que es la hematología, la química y la sección de banco de sangre. Como ven la foto aquí a mano derecha, son un laboratorio actualmente. Ya no son aquellos laboratorios que veíamos nosotros en el pasado. Un montón de frascos y microscopios ya antiguos. Dos, tres microscopios, pipetas. Son laboratorios ya más avanzados, más computarizados. Y muchos de los exámenes se hacen de forma bien rápida y con aditivos que ya están incorporados en las máquinas. Entonces es bien todo bien rápido y bien moderno. Entonces, por ejemplo, lo que es laboratorio de hematología en un hospital. Este departamento también se encarga de manejar especímenes de sangre. Hace exámenes como los que vimos en la flebotomía, de los tipos de tubos. Hace exámenes de hematología, de coagulación. Ahí van los de cuentas de glóbulos blancos, rojos, hemoglobina, hematócrito, índices de glóbulos rojos, plaquetas. Todo eso son exámenes que se manejan en la parte hematológica. Entonces estos resultados nos ayudan a hacer diagnóstico y tratamiento de los pacientes que están ingresados o que se manejan de manera ambulatoria. Los departamentos de química son aquellos que nos van a realizar pruebas, por ejemplo, como de glucosa, electrolitos, proteínas totales y muchos más. Ahí van aquellos que se van a hacer en los tubos verdes, claro, verde oscuro, el gris, la banda, el rosado, el dorado, el rojo con mancha, el camuflajeado. O sea, todo esto son exámenes de químicas que se van a manejar en los departamentos de lo que es química. También los resultados son muy valiosos para hacer diagnóstico y tratamiento eficaz en los pacientes. Luego la sección de banco de sangre de un laboratorio también se encarga de coleccionar sangre, o sea, tomar sangre de donantes, guardarla y prepararla para transfusiones. Es esencial que todo este personal que trabaje en cualquiera de estas tres secciones debe de cumplir lo que son los los estándares de seguridad que habíamos dicho de lo de de lo de de las dos cosas. Lo que es lo que es OSHA en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y también lo que es HIPA, que es la confidencialidad de la información del paciente. Todo esto con el propósito de asegurar que las muestras se manejan de manera bien. Entonces el rol de los asistentes médicos es muy esencial en el campo de la salud actualmente. Así que ustedes van a estar entrando a un campo que tiene una gran necesidad de profesionales bien entrenados y con el conocimiento básico de lo que se va a hacer. Entonces se sabe pues de antemano se sabe que van a encontrar ustedes obstáculos y retos que pueden ser mentales y físicos en el lugar donde ustedes estén, pero manteniendo un buen sentido. El sentido de ética es extremadamente importante en este campo. Recuerden que hablamos de la ética y de lo que es la las leyes. Entonces siempre hay que tener la ética y la parte legal de la mano. No quedar como aquella imagen que yo les puse que el hombre con la mano en la cabeza y como con tres cidades de interrogación en el en el cielo. Entonces hay que poner atención a eso. En esta tabla ven ustedes un poquito lo que es el laboratorio clínico. Van a ver que casi siempre los jefes de los laboratorios clínicos en los hospitales son médicos patólogos. Y también hay un jefe de laboratorio que puede ser un licenciado, un bachelor en laboratorio con una maestría avanzada, pero el jefe así principal como el director siempre es un patólogo. Aquí les hablamos, hablamos de lo del banco de sangre, química, hematología, pero como pueden ver acá hay otros departamentos, está la parte de microbiología que es la que se encarga de los cultivos, el cultivo de sangre que se maneja en lo que es microbiología. Y luego están donde están asignados flebotomistas, los que procesan especímenes, entonces es un laboratorio bien integrado. Este es como el organigrama de un laboratorio clínico de hospital. Hablemos ahora sobre lo que es la oficina médica, las destrezas en el cuidado de los pacientes. Entonces vamos a ver cosas acá que es bien importante conocerlas. Entonces el asistente médico va a realizar tareas de rutina en una variedad bien amplia. O sea, puede ser que yo no sé dónde usted va a trabajar, si va a ser una clínica pequeña, una clínica grande, un hospital, no se sabe. O sea, podrían tener cualquier tipo de escenario. Entonces lo importante es que conozcan las actividades que ahí se van a desarrollar y el alcance de su práctica, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces vamos a explicar en este momento lo que son algunos procedimientos de la oficina en general. O sea, son cosas generales. Vamos a ir del 1 al tal, no sé hasta qué número termino, como 16 creo. Vamos a ir rapidito abriendo con el 1, que es como que hágase un viaje imaginario en lo que vamos a ir hablando. Por ejemplo, si les tocara alguna vez llegar de primero, abrir la oficina, tienen que llegar temprano, obviamente, porque van a ser los encargados de abrirla con su llave y preparar muchas cosas para el día. Entonces es responsabilidad del que lo haga. O sea, abrir temprano, este procedimiento puede ser tan fácil como desarmar la alarma que estaba puesta el día anterior, encender las luces, quitarle llave a las puertas. Algunos gabinetes quedan con llave por la noche, ya que tienen algún tipo de medicamento controlado, queda bajo llave. O sea, encender todo el equipo de la oficina, que se va a ocupar ese día. Luego nos vamos al 2, que sería revisar los mensajes y los fax. Esto, la mayoría de clínicas dejan sus fax encendidos desde que se van a las 5 hasta el siguiente día, porque les están cayendo información de paciente. Entonces hay que revisarlos. También hay contestadores automáticos de teléfono que van grabando mensajes durante la tarde, noche. Que hay que escuchar el siguiente día. Entonces ahí se hace un triage de llamadas que tienen que ser contestadas pronto y otras que no tienen la prioridad de hacerse tan rápido. Eso sería el número 2. Luego, el número 3, prepararse para las actividades del día. Puede involucrar, revisar el libro de citas. Si hay que imprimirlas, hay que se imprime la actividad en la agenda del día. En algunas clínicas manejan lo que se conoce caja chica, que casi siempre es una cantidad que se deja ya fija, que sirve más que todo para dar cambios. Personas que pagan copagos. Algunos, como ven ustedes, muchos pagan con tarjetas de débito o de crédito, pero no falta el que paga en cash, con billete. Entonces hay que darle el cambio. Entonces muchas clínicas manejan un fondo pequeño, podría ser 100 dólares, para estar dando esos vueltos que se tengan que dar. Entonces hay que contar lo que esté exacto, porque se va a entregar a la del front desk. Luego tenemos el número 5, que sería asegurar que los cuadros estén listos. Muchos de los cuadros que se van a utilizar son electrónicos, lo que se conoce como el EMR, Electronic Medical Record. Entonces papel ya casi no se está usando, pero hay que estar siempre atento. Luego el 6, revisar las oficinas y los áreas de espera. Esto es porque, recuerden que todo tiene que estar revisado para que esté limpio, que dé una buena impresión. La buena impresión y el orden en las clínicas, la gente se fija mucho. La temperatura correcta, si es en el verano que sea el aire acondicionado, si es en el invierno que esté agradable con el heat, todo el heater, todo eso, la calefacción. Entonces, esto es parte, puede ser del asistente médico que llegó temprano para abrirla. Luego tenemos el 7, revisar equipos y los insumos. Aquí el asistente médico debe de realizar algunos chequeos de seguridad, de algunas cosas que se usan. Por ejemplo, si se usa el glucómetro, hay que calibrar el glucómetro. Hay que revisar los termómetros, todo eso, que estén bien calibrados. Eso incluye también, aparte de la revisión de los instrumentos, cosas que sean como riesgos. Que, por ejemplo, nada bloquee la salida de emergencia. Eso se tiene que remover. Los pasillos también tienen que estar libres de obstáculos. Por una emergencia la gente puede salir de manera rápida. Entonces, recuerda que hablamos del, si hay un incendio, si hay una alarma, si hay una salida, tiene que estar todo libre de obstáculo. El número 8 sería como revisar ya la salida, ya vamos de salida, vamos de retroceso y aquí ya de salida. Ya al final del día, las actividades de la mañana se van haciendo en reversa. Muchas oficinas médicas tienen autoclaves y lo hacen por la tarde. Entonces, en la tarde es que se hace la esterilización de material reusable, ya que se deja toda la noche secando. Aunque el siguiente día ya se puede utilizar. Luego, el número 9, si es necesario, se hace un depósito de cualquier cosa que se pasó, de lo que les dije, del 100 dólares. Si, digamos, se empezó con 100 el día, que era para cambio y termina en la tarde con 400, significa que 300 tienen que ir al banco, al depósito. Y dejan siempre el fijo de 100 para el siguiente día. Entonces, eso alguien lo tiene que hacer. Ahí le van a decir si es usted o quién. También se pueden ir unos minutos antes para hacer el depósito en el banco, para que no quede mucho dinero en efectivo en la oficina. Luego, el número 10, que es eso de hacer una copia de la computadora principal. Muchas clínicas actualmente ya lo hacen de manera automática. Siempre tienen lo que son discos duros de reserva, como backup. Entonces, ya lo hace de manera automática la máquina. Hay unas áreas ya destinadas para eso. El número 11 sería revisar la máquina de fast que quede encendida ya para la noche, para que agarre información por la noche. Apagar las computadoras, las impresoras y cualquier equipo que tenga que ser apagado. Se agarrar el sonido o lo que sea, televisiones. Luego, el número 13, que sería cambiar el teléfono ya al servicio de contestadora, porque ya la oficina se va cerrando ya. El número 14 tiene que ser echarle llave en la entrada principal, por supuesto. Y luego, desconectar equipo, que a veces suena curioso, pero recuérdense que en muchas clínicas no les va a quedar tiempo de salir a comer, sino que comen allí. Entonces, siempre hay unas oficinas que destinan un área para que se utilice como una cafetería o un área de comida. Y hay que verificar también que todo eso quede desconectado. El tostador, la máquina de hacer café, cositas así que tienen que quedar apagados. El número 16, apagar las luces. Y la última persona que se va de la oficina, tiene que asegurarse que la puerta, si se entra por la parte posterior, que quede con llave y que si hay alarma, la alarma se activó. Si ustedes ven, hicimos un recorrido del 1 al 16. Primero entrando, todo lo que pasó en el día. Y luego al final de la tarde, ya va en reversa, en reversa, hasta que ya llega la última, que es como apagar las luces y poner la alarma. Entonces, son cosas que probablemente ustedes lo tengan que hacer en algún momento. Entonces, es bueno saberlo en qué orden van y cómo se hace. Ahora, en cuanto a lo de la comunicación verbal y no verbal. ¿Por qué es importante eso que el asistente médico lo conozca? Bueno, porque es una manera de ser profesional. O sea, la comunicación verbal puede ser, en este caso, oral o escrita. O sea, esa es una comunicación entre usted y los pacientes. Puede ser por escrito o puede ser verbal, oral, de manera hablada. Entonces, eso, la manera, por ejemplo, la comunicación escrita es más formal que la comunicación oral. Algo que va, casi siempre se hace en ambas como para hacer la parte rápida, que sería comunicación oral, y la escrita, que es la más formal. La no verbal, que acá está, también nos provee de mucha información y hay que saberla hacer y saberla interpretar. Es aquella que se refiere a la información que se recibe del cuerpo, lenguaje corporal, que le dicen. Es aquella, cuando la persona, es una forma de la persona de enviar signos, muchas veces de manera inconsciente, de cómo se siente, señales de cómo se siente, o algún tipo de emoción, emoción de enojo, de duda, de preocupación. Muchas veces los pacientes eso lo hacen de manera inconsciente, a menos que alguien ya lo haga de manera ya intencional, que ponga una cara de enojo. Pero así como la sonrisa, a veces es fácil de hacer, y sin, como se entiende como que algo agradó, la comunicación verbal también en negativo, también hay que saberla comprender. Hay también comunicación no verbal, que incluye comunicación secundaria, y eso ustedes lo tienen que entender como, por ejemplo, el tono de la voz de una persona, la agudeza de la voz, el volumen, todo eso son como comunicación secundaria. Ya no es el lenguaje corporal, sino que es algo que se agrega a eso, la voz, el tono, el volumen, todo eso tiene un significado que también ustedes lo tienen que aprender a recibir, y también aprenderlo a dar. O sea, uno tiene que modular la voz, cómo va el mensaje, no a gritos, y de manera clara, y la persona lo recibe de esa forma. También expresiones faciales, se entienden como comunicación no verbal, y posiciones del cuerpo. O sea, son cosas también que pueden dar pistas de cómo alguien se siente, y hasta cómo nosotros mandamos el mensaje, cómo nosotros nos sentimos, si estamos aburridos, ellos también van a captar esa información. Entonces, es bien importante entender la comunicación verbal y no verbal. Aquí les pongo también los tipos de comunicación que recién dijimos, verbal y no verbal, expresión, comportamiento corporal, lenguaje corporal, y la cosa escrita. Otra cosa que es muy importante, es una destreza del asistente médico, es saber escuchar. Entonces, una persona que sabe escuchar, tiene algunos detalles. Por ejemplo, acá lo ven ustedes, ver a los ojos, ver el rostro, la persona no estará hablando de lado, sino que, si ustedes ven acá, contacto visual, ser un poquito inclinado hacia la persona, demostrando que está atento, le respondo a la persona. Siempre es bueno para frasear. Esto es como una forma de que usted repite el mensaje de la persona en sus propias palabras y es una buena forma de demostrarle a la persona que usted le está escuchando cuando le repite lo mismo, pero un poquito cambiado, no copia, sino que cambiado, parafraseado. También otra forma de escuchar es cuando usted clarifica, ya que le deja saber que le entendió el mensaje. No esperemos también que los pacientes sean 100% buenos comunicadores. Hay gente que habla como piensa. Entonces, hay que saber entender ese pensamiento, que muchas veces no es el mejor en claridad, sino que hay que entenderlo y por eso se clarifica repitiéndose, lo parafraseado, lo clarifico. Y muchas veces también no olvidemos que el silencio es otra forma de escuchar, quedarnos callados. Muchas veces no tenemos que decir mayor cosa, solamente el silencio es un mensaje muy poderoso a los pacientes. Ahora vemos otros procedimientos y procesos del staff, del personal. Es requisito que ustedes, como asistentes médicos, reconozcan las leyes que tienen que ver con el asistente médico. Algunas de las cosas ya las hablamos, se recuerdan cuando hablamos de OSHA y de HIPAA, algunas cosas de seguridad que hay que conocer, y de HIPAA, de confidencialidad. Y esto aplica más que todo por cada estado donde ustedes vivan. Ustedes viven en New Jersey, Nueva York, Massachusetts, donde usted viva. Hay que saber la responsabilidad en base a la ley local. Una historia de un paciente, generalmente, también, como ya lo dijimos, un documento legal, el récord médico de un paciente es un documento legal. Entonces, la información que ustedes documenten tiene que ser lo más completa posible y exacta. Entonces, cualquier documento que sea bien ordenado, claro, requiere destreza de su parte. Eso sí, no hay que negarlo. Y siempre hay que seguir las guías de la buena práctica para que todo eso sea bien responsable. ¿Qué podemos decir de las guías? Por ejemplo, revisar nombres, fechas de nacimiento en los expedientes electrónicos o los que están por escrito antes de hacer cualquier entrada. O sea, asegurémonos que lo pongamos en el paciente correcto. Yo ya me he enterado de personas que ponen notas a otro paciente y no era él. Y, lamentablemente, muchos expedientes, cuando ya se encerró, que le ponen submit o ya lo cierran, como lock, ya no se pueden cambiar. Porque se necesita autorización del administrador del expediente. Muchas veces son las empresas que manejan estos expedientes, los administradores. Entonces, no tan fácil dejan que alguien manipule algo que ya está escrito. Entonces, hay que revisar bien que sea la persona que tenemos al frente. Como dijimos, la documentación sin ser exacta, posiblemente en orden cronológico lo más posible, clara y concisa. Saber escribir bien, deletrear bien las palabras, es importante. Más que todo que lo van a hacer en inglés. O sea, hay que tomarse el tiempo necesario para escribirlo bien. Si no, mejor corregir antes de cerrar las notas. Eso se puede hacer. También hay que documentar todo inmediatamente algo sucedió. Si un procedimiento se hizo, por muy leve que sea, hay que documentarlo en el acto. Usar, si se escribe, usar tinta negra, si acaso. Y cada nueva nota tiene que ingresarse en una línea nueva. En cuanto al corregir, como dice aquí, no se puede borrar una nota que ya se escribió. O sea, nunca se borra. Si un error es hecho en un papel, se tiene que cruzar con una línea recta sobre la palabra evocó y se coloca por arriba del error. Se pone error, como lo ven acá. Y tal vez quería poner mes y puso años. O sea, acá ya solo le traza una línea. Ahí pone error, la fecha, mayo 20 y el año y la inicial. Entonces, aquí abajo vuelve a poner su nombre y la posición que ahí tiene. Por ejemplo, aquí pone Register Medical Assistant, asistente médico registrado. Entonces, eso es una forma de saber enmendar un error. Solamente se traza una línea. Ahora, en cuanto a la forma de contestar un teléfono, la etiqueta telefónica de una clínica, siempre que tome una llamada, hay que saber que se tiene uno que identificar. No hay que asumir que la otra persona va a saber que usted es el asistente médico. O sea, hay que saberse identificar. Y la clínica también, identificarse uno y la clínica. Eso asegura una buena etiqueta. Entonces, a contestar el teléfono pronto. Así que, el teléfono, la regla sería que no pase el tercer campanazo, como dice, el tercer ring. Antes de que eso suceda, hay que saberlo contestar. Tiene que, si se va a poner la llamada a un hall, porque usted tiene otra persona ya atendiendo, le dice al paciente que lo va a poner a un hall antes de ponerlo. Si está de acuerdo, porque si no, muchos dicen que van a hablar más tarde, mejor no lo pone a un hall. Si la llamada se puso a un hall, el asistente médico también tiene que estar revisando que la persona está ahí cada 30 segundos y decirle que se va a tardar un poco más, que si lo está de acuerdo en esperarlo. Si le dice que sí, entonces sigue a la espera. También no hay que perder la calma. No hay que permitir que una persona que llame en forma agresiva o enojada lo moleste a usted. Hay que permanecer calmado, no perder la cabeza, hablar claro y conciso. Eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es los récords médicos. Vamos a ver que los récords médicos tienen diferentes componentes y eso depende de donde ustedes también trabajen, si es un hospital o una clínica pequeña o grande. Casi todos tienen el mismo formato. Entonces, tiene por ejemplo, si es hospital va a tener una hoja de ingreso, admisión, las notas de enfermería, gráficas que pueden ser como donde se ponen peso y tallas, hojas de gráfico, hojas de evolución. Entonces, algunos récords, hay que saber alguna información, cómo se ordena. Por ejemplo, la información subjetiva, datos subjetivos, que son lo que la persona me expresa, que yo no puedo verificar con mi sentido, como puede ser la observación o el tacto. Eso puede ser como cuando alguien le dice, oh, yo vengo porque me dolía la cabeza y ayer hizo un rash y después me tomé una pastilla. esa lo dice ella, pero no lo puedo verificar. Entonces, se considera un dato subjetivo. Si algo es verificable, entonces ya es objetivo. como yo puedo verificar los signos vitales. En la temperatura, en la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, todo eso es signos vitales, es objetivo. Ya el doctor lo va a verificar a través de la palpación, si hay dolor, cómo están los ruidos de los pulmones, todo eso es objetivo. Entonces, el assessment sería como la evaluación. El assessment sale de lo subjetivo más lo objetivo. Involucra ya hacer un análisis y de ahí de ese assessment pueden salir diagnósticos o problemas. Luego, se van a a ordenar para darles un tratamiento, un plan. Entonces, muchos expedientes se ordenan siguiendo esta documentación que se llama SOAP. Entonces, también cada letra tiene una un significado. La S ya lo dijimos, subjetivo. Es algo que yo no verifico, pero el paciente me lo dice. Objetivo, yo lo puedo verificar. En la SEMEN, el análisis. Y el P, el plan. Entonces, cada análisis debe tener un plan. Si hay tres diagnósticos, tres planes. Así tiene que ser. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que pongo acá, ustedes ven el S, una historia que dice una señora de 77 años que se presentó con rash, que le comenzó hace una semana. Eso lo ha dicho la paciente, que consta. Ella dice que comenzó hace una semana, que primero le apareció en la espalda, que después se le fue al abdomen, del lado izquierdo, que notó que el rash le salió después del que estaba en el jardín. si ustedes ven como un relato de lo que pasó. Luego viene el análisis que está al final, pero antes de eso tenemos la parte objetiva que ya acaban los signos vitales, vital signs. Luego viene el examen físico, el assessment que es el análisis, ya aquí de la S y la O sale ya un problema o un diagnóstico. Entonces, acá ya dice el doctor que puede ser una celulitis, luego ve los problemas, luego la parte del plan ya le da una solución probable a los problemas, uno, dos, tres. Aquí dice continuar con el uso del Tylenol, informar si ya experimenta dolor o resuelve el rash y que regrese a la clínica si el dolor se pone severo. O sea, esa es una nota siguiendo la estructura del SOAP. Veamos otra cosa que puede pasar en la clínica cuando ustedes estén allí. Puede ser que haya algo que no pasa frecuentemente, lo que se llama un incidente. Entonces, un incidente es algo que no pasa normalmente. que puede no pasar normalmente con pacientes, la visita, los doctores, las enfermeras, los estudiantes, si estudian. Podría ser que alguien se accidente, se cae, se dio un pinchón o una aguja, se salpicó con un fluido corporal de alguien y hubo robo de algo ahí en la clínica. Alguien se le robaron el teléfono, qué dinero, o sea, son incidentes. También pudo haber habido un error por omisión, le tenía que dar a alguien un antihistamínico porque llegó con Rashi y no se lo dieron, es una omisión, es un incidente. O le dieron algo que no debían por administración, es otro incidente. Puede incluir medicación o no. Entonces, si eso sucede, hay que dar una hoja de incidente lo más pronto posible. Yo le pongo esta acá, puede ser cualquiera. Cada clínica muchas veces elabora una de uso local, pero tienen cosas bien parecidas. Por ejemplo, acá usted pone si el incidente fue clínico, no clínico. Y el nombre de la persona afectada, la dirección, los datos generales, ustedes ven acá, el área donde sucedió, la ubicación exacta, la hora del incidente, si hay algún visitante afectado o empleado, se pone la información, si hay un testigo de lo que pasó, se pone ahí. Luego se describe aquí qué pasó, toda la descripción en detalle. Qué acciones se tomaron. Entonces, luego se pone también si hubo daño, quince no daño, daño leve, daño moderado, daño mayor, se pone aquí el nombre, la fecha. En algunos casos también hay hasta imágenes como esta que nos ayuda a tener mejor visión de lo que pasó. Alguien se cayó y se golpeó la mano, se golpeó el hombro, la cabeza, la espalda, la región glútea, todo eso se marca con círculos o con rectángulos como yo dice acá. y eso acá ya se pone la fecha, la hora, todo eso. Más o menos así es un reporte de incidentes. Se tiene que hacer inmediatamente. Yo no digo lo voy a hacer mañana, lo hago ya, cuando sucedió. Ahora veamos un poquito también de lo que se ve mucho en las clínicas y estos son las citas. Ustedes ven a esta front desk y está escribiendo en un papel. Eso es correcto. Se puede hacer entonces es una forma de hacerlo. Se puede hacer manual como lo estaba haciendo ella. Manual o electrónico que sería como esto que está acá electrónico. Tiene la hora desde la hora que abren hasta la hora que cierran. Digamos que esta clínica no abre mucho solamente de mediodía. Otra puede llegar hasta las 5 de la tarde. Entonces en esos rangos de hora si ustedes ven hay nombres. Por ejemplo esta señora o señor Robert está de las 9 a las 9 y media. ya las 9 y media han citado a otra. Le han dado media hora de tiempo y él dice un examen físico. La información de contacto de él por si hay que llamarle. Digamos que el doctor se enfermó ese día. No es culpa de los pacientes que el doctor se enfermó pero si también es necesario informarles a ellos que no lleguen. Entonces se cancela. Entonces hay que tener un contacto. aquí lo ven está el electrónico y aquí ya lo está haciendo con sus manos escribiendo. Las dos son correctas. Ahora ¿por qué se empezaron a hacer citas en las clínicas? ¿Por qué? Bueno hasta digamos unos más o menos 40 50 años atrás entonces se creía pues que la clínica que estaba llena daba un buen mensaje del doctor que era bueno y a tanta gente que hasta estaban parados y hasta habían dos, tres afuera. Eso era la creencia de antes pero ahora ya eso cambió. porque la gente ahora tiene muy poca tolerancia a esperar en las oficinas. Si ustedes ven ahora el tiempo todo es fast food hasta la comida rápida y todo lo es rápido delivery pick up yo hablo media hora antes y quiero que ya me tengan la bolsa con la comida lista y bueno más o menos así esto no es comida pero la gente tiene muy poca tolerancia a esperar. Eso por un lado también los estilos de vida han cambiado ya la gente pasa más ocupada entonces mucha gente tiene que pedir permiso en sus trabajos para ir a las oficinas de los doctores y también ellos valoran mejor su tiempo creen que su tiempo es valioso y estar sentado en una oficina media hora una hora lo ven como una pérdida de tiempo y ya no regresan o sea pierden a ese paciente por algo que se pudo haber evitado entonces ya esto cambió hay que saber lo que ya el siglo en este siglo ya la gente ya no quiere esperar mucho entonces algunas algunas guías que les pueden servir a ustedes si les toca hacer alguna cita es por ejemplo a otra vez mantener la confidencialidad de los pacientes cuando se hable por teléfono hablar claro no escucharse a la carrera darle el tiempo a la gente de que se exprese y uno hablar también sin prisa concentrarse solamente con la persona que con la que está hablando si tiene una llamada telefónica y si alguien se acerca al front desk aunque esté de frente no significa que la va a atender a ella y al otro al mismo tiempo uno a la vez y luego ya se pone el otro en hall o lo que sea obtener la información necesaria de los pacientes números de contacto de la casa número de contacto en el trabajo nombre completo verificar la fecha de nacimiento repetir la información para ver que es correcta dar las citas de acuerdo a lo que se va a hacer ustedes vieron a este señor que decía Robert le habían dado media hora a un físico por ahí andan más o menos entonces no le puede dar 15 minutos porque no va no va a alcanzar se le va a traslapar el otro paciente y no ha terminado la doctora con el con el primero entonces dar una cita de acuerdo al tiempo de lo que se va a hacer y documentar la información correcta en el libro de las citas así así hay que actuar entonces todo tiene que hacerse dependiendo a lo que se va a hacer la idea aquí es que el flujo de los pacientes sea bien suave durante el tiempo que se ha sido agendado también hay que siempre tener en consideración que puede dar un paciente enfermo agudamente enfermo y hay que tener también espacio de poder colocar a un paciente agudamente enfermo si es necesario entonces veamos los tipos de citas que conocemos entonces por ejemplo tenemos este se llama stream entonces es que tiene una cita con una hora específica la mayoría de oficinas como la que vieron en el principio usa este método para hacer sus citas en general ya están los tiempos establecidos pacientes nuevos de 30 a 45 minutos recuerden que un paciente nuevo la doctora no lo conoce le va a sacar mucha información de antecedentes personales sociales quirúrgicos familiares el examen físico copiar los medicamentos que toma o sea lleva tiempo puede ser de 30 a 45 examen físico 30 vieron aquel señor le habían dado 30 está bien de 30 a 45 más o menos un paciente que viene por evolución 10 a 20 porque ya lo conoce y solo llega tal vez a un seguimiento ya no necesita mucho tiempo ya es conocido ahí este tipo de cita se llama stream que es el que como que va bien fluido este minimiza el tiempo de espera para los pacientes y al mismo tiempo mantiene ese flujo de pacientes estable moviéndose siempre porque ya cada quien tiene exignado una hora y el tiempo que se le ha dado es el tiempo que necesita en base a lo que va a llegar a hacerse entonces este es el stream ahora hay otro tipo de cita que se llama la cita en olas wave este se se utiliza y también este tipo de cita asume que los pacientes que algunos pacientes van a necesitar que lleguen en el periodo que los asignan acá si ustedes ven dice que de 3 a 4 pacientes se pueden poner en media hora pero que pasa aquí que se atienden en la forma que ellos arriben que ellos llegan el que llegó primero ahí se pasan rápido entonces el objetivo acá es que arriben en olas en grupos pero el que llegó primero pasa primero segundo segundo y así van pasándose y los pacientes no van a tener que esperar mayor cosa casi se puede ser que hayan no uno sino hasta dos doctores y así se les va pasando también claro se agrupan en base a lo que llegan no van a poner tres primeras citas o cuatro en media hora solo porque es un wave no ahí no aplicaría por ejemplo si yo digo wave son wave de conocidos follow up ahí se aplica pongo dos tres ahí ese es el de el de olas también hay que considerar que puede haber un paciente agudamente enfermo que se puede meter en medio de alguien acá entonces muchas veces algunos pacientes se pueden sentir incómodos cuando se dan cuenta que hay otro paciente a la misma hora que él en la clínica pero se le explica que todos van a pasar que se fueron agendados así a la misma hora pero que todos van a ser pasados en el orden de llegada y ya mucha gente eso lo entiende y se espera y se también son periodos de espera cortos luego tenemos el de la libro abierto oficina abierta esta lo que se conoce como walk-in muchas clínicas tienen este esta forma de walk-in que llegar sin aviso esto se designen muchas clínicas por ejemplo si se da la cita se le da la cita en un rango bien amplio si ustedes ven acá a alguien se le puede citar entre que llegue entre las 9 y las 11 no se le dice cuando solo entre 9 y 11 entonces el paciente que arribe también el orden a ese se pasa eso es lo que se conoce como first come first serve el que irá primero se le sirve primero en esta dar la oportunidad del libro abierto especialmente en prácticas que no son muy ocupadas que no tienen que están empezando digamos clínicas que están comenzando no tienen mucha cliente todavía puede ocupar este libro abierto porque el paciente va a ser pasado a la hora que llegue porque no hay mucha espera el paciente no tiene que esperar mucho y van para moverse rápido luego tenemos el grupo que se conoce como categorías o cluster que eso es como en el racimo se agrupan que se agrupa acá se agrupa el tipo de atención lo que les estaba diciendo pacientes de examen físico llegan lunes en la mañana pacientes con prenatales martes en la tarde procedimientos diagnósticos martes en la mañana seguimientos todos los días a cierta hora porque puede haber seguimientos diarios entonces llegan grupos cada grupo que he visto tiene una condición y se le asigna un bloque de tiempo durante el día entonces es lo que se conoce como el cluster o categorías o sea si ustedes vieron ahí revisamos los tipos de consulta como son que tiempo se les asigna y cual puede tener más ventaja sobre el otro dependiendo de la práctica donde ustedes estén esto obviamente lo va a designar el médico que actúa como director de la clínica porque él es como el líder y él decide qué tipo de cita se asigna a esa clínica esto puede cambiar de mes a mes un mes pueden usar el de stream el otro usar el wave dependiendo cómo esté la clientela y cómo se están moviendo los pacientes cuántos pacientes tienen citados entonces ya aquí conocieron lo que son las citas bueno vamos a andar a la pausa si gustan y así vamos en la segunda hora con lo que es el signo vitales ok entonces doctor restituyo sí claro entramos a la pausa y así